¿Por qué le quité el motor a la bicicleta? Es una muy, pero muy buena pregunta Y la verdad es que tiene varias respuestas Número uno es por la gasolina Compraba dos galones a la semana que eran 26 soles Porque yo utilizaba la bicimoto todos los días para ir a todos lados Para salir a trabajar, ya sea en Rappi o en mi negocio particular Pero utilizaba la bicimoto todos los días Entonces de lunes a domingo me tiraba dos galones Eso fue en el 2018 Hoy por hoy en el 2022 Cada galón está 20 soles Más el aceite sintético Entonces a la semana me salía más de 50 soles Mantener una bicimoto Y la verdad es que ya no sale a cuenta Las personas que todavía usan bicimoto De verdad, les doy mi respeto Porque siguen ahí con la resistencia Pero yo prácticamente en los últimos meses He estado trabajando solamente para mantener la bicimoto O para comprar la gasolina Porque desde que subió la gasolina Ya no se puede, ya no se puede ya Mantener una bicimoto Algunas personas si lo hacen por necesidad Pero yo particularmente Ya no le di más Ya no le di más cuerda a la bicimoto Ya no le di más Toss me the ball I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas I'm a move fast New shoes, new tracks Like who's that I'm new, come back Better than last Yeah, it's a new me Never gonna look back I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow when I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes La segunda razón Es porque Yo necesitaba la bicimoto Y estar movilizándome siempre Desde que hicieron la bajada de motor en noviembre Todos los días Todas las semanas Y todos los meses La bicimoto comenzaba a fallar Todas las semanas se me lograba Si no era una cosa Era otra Y la verdad es que como ningún mecánico de por acá cerca me convencía Tenía que irme a uno que está en lince Pérdida de tiempo Pérdida de dinero Todas las semanas la bicimoto se me lograba por algo Si no era la bujía Era el sistema eléctrico Si no era el sistema eléctrico Era la bobina Si no eran los frenos Nuevamente el motor Nuevamente el motor Y yo sé que aquí van a aparecer un montón de personas En los comentarios diciendo que Arreglar una bicimoto es súper fácil Que el motor Que por aquí Que por allá De hecho hay un montón de gente que sabe Hay gente que inclusive ha nacido armando un motor Pero Yo también Yo también aprendí muchísimo sobre bicimoto Aprendí a desarmar el motor El carburador Un montón de cosas Pero No era el hecho El hecho era que Yo antes que le hagan la bajada del motor La bicimoto funcionaba bien Le hacía sus tres Mantenimientos al año Cada dos meses Cada tres meses Y funcionaba bien Desde que pasó ese Esa bajada del motor La bicimoto no fue la misma Otro de los factores Por qué le quité el motor A la bicicleta Es porque En ocasiones Sobre todo En quincena Fin de mes O feriados Como el día de hoy Pues ahí me recurse Haciendo Rappi Y últimamente Pues Rappi no No está pagando Como debe ser Y todo el mundo lo sabe La gasolina realmente Estaba muy muy cara Y por ejemplo El pedido Que estoy llevando Ahorita Es un sol 80 Y pues no voy a gastar Mi gasolina Por un sol 80 ¿No es cierto? O sea Por un sol 80 No voy a No sale a cuenta Si o no Ustedes Ustedes que opinan Sale la cuenta De usar bicimoto Para trabajar en Rappi En el 2022 O ya no sale a cuenta La otra es de aluminio No pesa nada Esta es de Puro fierro Cansa un poquito más Pero si agarra velocidad A pesar que es feriado No debería haber mucha gente En la calle Pensé que Iba a estar todo tranquilo Pero man Hay un montón De gente Tráfico Ojalá que mañana Viernes Este más tranquilo La situación Buenas Esperanza Si Ok ¿Ahí viene? Si Gracias Hasta luego Por eso que agarré un día Llamé a mi brother Manuel Dije ¿Sabes qué compare? Sacale el motor Y llévate Un día me arrebaté Ya no aguantaba más Aparte ya estaba Estresado con la bicimoto Y Me compré Una bicicleta Aro 29 Y dije ¿Sabes qué? Yo necesito algo que sea funcional Está bien Más adelante me compare Otro motor Más adelante me compare Otra bicimoto Pero por el momento Necesito algo que me solucione Ahorita El tema de movilizarme De un sitio a otro Porque Justo hace un mes atrás Estaba con bastante chamba Es más Ahorita ya La chamba ha empezado A regresar nuevamente A normalizarse Hubo un toque Al principio del año Que bajó Pero ahorita ya Marzo, abril Nuevamente estoy saliendo Todos los días Todos los días A rutas largas Entonces Era casi imposible Mantener Una bicimoto Sobre todo Una bicimoto Que venía ya Fallando 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 Entonces dije ¿Sabes qué? Mejor me deshago Ese motor Arredo la bicicleta Por lo menos la tuve Un buen tiempo Y se ha llenado de óxido Y he visto Que con vinagre Se puede sacar Todo ese óxido De aquí les voy a enseñar Cómo se hace Para que en el caso Que de repente Ya estén hartos También de su bicimoto No vaya a agotar El marco No agoten la bicicleta Si quieren Saquen el motor Y utilizanla Como bicicleta normal Y ya más adelante Lo vuelven a poner Porque no es nada difícil Mi amigo Manuel vino Y no costó Ni 20 minutos Desarmar todo Y solo llegué Ahora ya tengo Dos bicicletas Pero la otra bicicleta Si estaba un poco Más suelta Se puede manejar Más rápido Entonces Ahorita estoy recién saliendo Con esta Le he cambiado de cadena Y está funcionando bien Bueno esta vez Rocío Ok Ahí tiene Ok Gracias Hasta luego Hasta llego más rápido Sin motor He llegado más rápido He sentido que he llegado más rápido Sin motor Debe ser por la Catalina Que he puesto la cadena En la Catalina más grande Y aparte que Venir por acá Por esta zona De los Incas Es Resulta ser un poquito Motivador Para pedalear más rápido Ok Ya me estoy regresando A mi casa Vamos a almorzar Un poco Descansamos Y continuamos En la noche Chau No sé por qué En estos últimos meses Bueno A partir de este año Todas las bicicletas Han subido O sea Como yo en varios videos Le he dicho Mi bicicleta nueva Me costó 850 soles Más o menos El kit El motor El kit Que te viene todo Todas las piezas Todo Está entre 100 y 120 dólares Y ahorita Ahorita O sea Te quieren vender Una bicimoto A 2500 soles A 2000 soles Tuneada O sea Porque le ponen Los espejos Los faros La batería Y eso Supuestamente Eleva el valor Y eso no Y te quieren vender A veces También una bicimoto A 500 400 soles Pero Abres el motor Y el motor Está Completamente destrozado Entonces Ojo No se compre Una bicimoto De segunda Y si se quieren Comprar una bicimoto Nueva Váyanse a un lugar Donde le van a vender A un buen precio Por ejemplo En Grau No se vayan A lugares así Donde hay talleres Que lo arman Es así Porque te están Vendiendo la bicimoto Prácticamente al doble Me gusta vivir Rompiendo reglas Con tal de ser feliz Como las huevas Dicen que en mí Falta una tuerca Y vivir nunca fui Y eso marea Este mundo está Ya de cabeza La gente en lo que está Y eso me cuenta Siento que voy a estallar Con esta